Antes de iniciar formalmente con la entrevista, vamos a compartirles un poco acerca de noticias importantes que estamos teniendo y que se generan aquí en Tijuana Innovadora. Y les comparto que hoy 16 de octubre se está llevando a cabo las conferencias que corresponden a lo que es la excelencia organizacional y la industria médica. Y justamente con respecto a esto de la industria médica, tenemos una nota muy importante, en donde estamos reconociendo al doctor José Jesús Pérez Blas, quien recibió un reconocimiento muy importante acerca de un invento que realizó en Medicina Regenerativa. Y tenemos apoyo de esta nota para que ustedes lo puedan escuchar. No todo el mundo va a poderlo pagar, eso es claro, pero como está en fase de investigación es la razón por la cual es tan caro. Es algo que no se ha difundido, no existe el volumen para poder reducir el costo. La meta de esto es difundir la ciencia, avanzarla a tal grado de que este tipo de procedimiento pueda ser común, pueda ser ya aplicable a una población mayor y por lo mismo que pueda reducirse el costo para quedar al alcance de la población en general. ¿Está siendo la madre en el mismo paciente? Del mismo paciente, sí es. El propósito de esto es evitar el riesgo del rechazo o tener que inmunosuprimir al paciente. Obviamente conlleva mucho riesgo al hacer esto. Lo que hacemos nosotros es evitar esto. Al utilizar las células del mismo cuerpo, que se reconocen como tal, no se van a rechazar por el cuerpo, no van a provocar una rechazación de un cuerpo extraño, no requieren ese tipo de tratamiento. Por lo tanto, no están bajo un esquema medicamentoso por varios... Y es un orgullo, un gran...